La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en el Cementerio de la Purísima para hablar de un tema muy, muy interesante que es la muerte, y más bien la vida y obra a propósito de la muerte de Emil Cioran, que es un pensador rumano, para eso nos estará hablando Leobardo Villegas, que es profesor de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también de la Unidad Académica de Filosofía de esta misma casa de estudios. Estamos aquí para hablar de los 19 años de muerte de Cioran, a propósito de un libro de Vilamatas, que ya lo comentábamos fuera del aire, para acabar con los números redondos. En 2015 se van a cumplir 20 años, nosotros preferimos hacerlo cuando cumpla 19 años de muerte, en este lugar, en los cementerios, que es un lugar muy simbólico en la obra de Cioran, muy simbólico en la vida también de Cioran, pues ya comentábamos que según lo que él mismo ha escrito o dejó en sus textos, es que después de estos recorridos en bicicleta en Francia, y creo que también pasó por España en la bicicleta, le gustaba reposar en los cementerios y fumarse un cigarro. El cementerio es simbólico en la obra y en la vida de Cioran, ¿no, Leobardo? Sí, este... Cioran diría que el máximo problema para el hombre no es la muerte, sino más bien es el nacimiento, ¿no? Él diría que los cementerios son lugares de tranquilidad, de reposo, ¿no? Él llegaba a decir que incluso en los momentos de depresión, pasearse por un cementerio es un buen remedio para las horas sombrías que uno pasa, ¿no? Y en efecto, él cuando va a estudiar a Francia, se dedica a recorrer Francia y luego España en bicicleta, y él dice que una de sus mayores aficiones es parar en los cementerios y fumar durante horas, ¿no? Que bueno, fue a estudiar a Francia y no, ¿verdad? Porque ni estudió. Pero antes de entrar de lleno en esto, platícanos un poquito quién fue Cioran, qué legado, digamos, deja Cioran, qué hizo Cioran. Bueno, brevemente podría decir, Cioran es un filósofo rumano, que nació en 1911 y murió en 1995. Él ha escrito varios libros en rumano, tiene una obra rumana, su primera obra se llama En las cimas de la desesperación, luego viene otra obra que se llama De lágrimas y de santos, El libro de las quimeras, Bremerio de los vencidos, y el ocaso del pensamiento serían como sus obras rumanas, junto con otra obra que se llama La transfiguración del rostro de Rumanía, donde Cioran, un poco, siendo muy joven, tenía unas opiniones políticas que luego, siendo adulto, él ha renegado de ellas y ya ese libro no ha permitido que lo tradujeran o que lo volvieran a editar, ¿no? Y luego, Cioran, siendo un becario en Bucarest, cuando estudia filosofía, consigue una beca paré a París, cuando va a París, él le ha hecho una tesis sobre Henri Bergson, va a hacer el doctorado, pero él llega a la Sorbona y nunca va a clases, ¿no? Entonces lo que hace es recorrer Europa en bicicleta y ponerse a escribir, ¿no? Pero fuera de la academia, fuera de la universidad, él escribe varios libros en francés, el primero de ellos es el Breviario de Podredumbre, tiene otros títulos, que los títulos son muy sugerentes, del inconveniente de haber nacido, la tentación de existir, ese maldito yo, el haciago de Miurgo, historia y utopía, la caída en el tiempo, digamos que esa sería la obra de Cioran, ¿no? La obra francesa y antes la obra rumana. Y lo que podría decir, bueno, es que eso, junto con Mircea Aliade y Ionesco, serían como los tres intelectuales más importantes de Romanía del siglo XX. Hablabas ya sobre la muerte, sobre la vida, hay temas, pues, recurrentes en la obra de Cioran, ya mencionabas los títulos, que son muy, muy sugerentes, cuéntanos un poquito acerca de la obra, ¿qué nos dice Cioran en sus aforismos? ¿Qué nos dicen sus textos en el haciago de Miurgo? ¿Qué nos dicen la podredumbre? ¿Qué nos dicen ese maldito yo? O sea, hay temas, la inutilidad, el sinsentido, el suicidio, que hablabas. De hecho, la obra rumana es diferente a la obra francesa. En la obra rumana hay muchos temas que oscilan entre, por ejemplo, la música, es uno de los grandes temas de Cioran, la religión, la mística. Él habla mucho del amor, de las mujeres, del mar, de la melancolía. Es su obra rumana, donde es muy joven, él demuestra que como filósofo uno puede hablar de estos temas que habitualmente no son muy académicos. En la obra francesa, que inicia con el Berberio de Podredumbre, Cioran también es muy polifacético en sus temas. Él tiene un pensamiento político, tiene como temas el suicidio, la muerte, el destino de los pueblos, la música también sigue siendo un interés que no desaparece nunca a lo largo de su obra. Dios, curiosamente, Cioran es un pensador, digamos, escéptico, pero con una gran atracción por la religión y por el sentimiento religioso. Para entrar un poquito también en la materia de la obra, me gustaría recordar un aforismo que ya estábamos comentando fuera del aire y comentarlo con el público, que es, para poder vislumbrar lo esencial, no hace falta ejercer ningún oficio, basta con tumbarse en la cama y gemir. Hay, digamos, un tema central en la obra de Cioran, que es la lucidez. La lucidez no es una disposición intelectual, es como una experiencia, él le llama una experiencia mística negativa, no es una experiencia donde uno se sienta a fusionarse con la totalidad o con el todo, con Dios, sino es la experiencia del vacío. Lo esencial, dice Cioran, para vislumbrar lo esencial en la vida, no necesitas saber muchas cosas o haber leído muchos libros. O hacer algo, o dejar de hacer algo. Hay un conocimiento que te lo puede dar la propia experiencia del mundo, que es, digamos, como interior, donde tú comprendes toda la realidad sin haber leído libros. Eso es entender lo esencial, entender, digamos, el sin sentido estructural del mundo. Pero eso se puede llegar independientemente de si sabes o no sabes cosas. Es decir, puedes saber muchas cosas y puedes ser un tonto respecto de lo esencial, respecto de lo más importante de la vida. Entonces, ese aforismo lo que explica es una experiencia subjetiva, que está más allá de cualquier conocimiento teórico. Y no está, digamos, contemplando, o sea, no, tampoco es un pensamiento contemplativo en donde debajo de un árbol me pongo a ver a las aves y a escuchar el andar de una oruga, ¿no? No, sino está enclaustrado, tumbado y gimiendo o viendo las grietas de la pared o las manchas de la humedad, ¿no? O sea, también es como... Ese podría ser una situación, pero podría haber muchas situaciones. El conocimiento de lo esencial o la lucidez te puede llegar en cualquier circunstancia y momentáneamente, ¿no? Es un conocimiento que... O una experiencia más bien de la realidad inesperada, como la experiencia mística también, pero a diferencia de la experiencia mística, aquí es la experiencia de la nada o del vacío. Exactamente. Esos temas también me gustaría tocarlos y platicarlos contigo. La nada, el vacío, el sinsentido, Sioran parece que encarna contradicciones profundas. Pues habla del suicidio, pero nunca se suicida. Y algunos dicen, es que le dio Alzheimer y por eso se le olvidó suicidarse, ¿no? Y dice, pues no, o sea, también no quería suicidarse por el otro aforismo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Todo el mundo me exaspera, pero me gusta reír y no puedo reír solo. Sí, lo que pasa es que, de hecho, no hay ninguna incoherencia. Sioran dice, yo no aconsejo que usted se suicide, yo aconsejo que usted piense que se puede suicidar cuando quiera. Es decir, yo no aconsejo el suicidio, aconsejo la idea del suicidio. Eso te da una libertad que, digamos, hace soportable la vida. La idea de que tú te puedas matar en el momento en que tú quieras. O sea, Sioran no te está diciendo, mate si usted, sino piense que usted puede utilizar esa salida cuando usted quiera. Y eso es una libertad que te puede dar la misma vida, ¿no? Esa libertad no te la quita ni Dios, ¿no? Entonces, digamos que incluso la forma de entender el suicidio de Sioran es una forma optimista, de hecho, ¿no? Y eso no sé si sea cierto. Yo recuerdo haberlo leído como en Seneca, que nadie escogió la forma, o haber nacido, y también todos nacemos de la misma forma, pero podemos morir de maneras diferentes, eso en función de la voluntad propia, ¿no? Sí, en el caso de los sabios antiguos, como los estoicos antiguos Seneca, Marco Aurelio, Epicteto, autores que, por cierto, Sioran admiraba muchísimo, el suicidio no es visto como una culpabilidad como en el contexto cristiano, ¿no? Al contrario, cuando la vida, en una carta a Lucilio de Seneca, que se llama sobre el suicidio, él dice que cuando la vida ya es terrible para una persona, el suicidio es una salida, digamos, admirable, ¿no? Entonces, es una forma de ver el suicidio diferente a como se vería dentro del cristianismo, donde el suicidio es como una grave costumbre de la desesperación que infunde el demonio, ¿no? Es un pecado, es una culpa, acá es distinto. Y en el caso de Sioran, te repito, el suicidio es algo, digamos, gratificante porque te hace ser libre en el mundo, ¿no? Y ahora, yendo como a las influencias de Sioran, ¿a quién leía Sioran? ¿a quién tenía como referentes? En la filosofía, platicábamos también, no hay como un diálogo con sus contemporáneos filósofos, sí con escritores, con Ionesco, sí con Beckett, pero no con Sartre, por ejemplo, tampoco con Camus, ¿no? Pero, bueno, ¿con quién dialogaba y a quién leía, a quién les tenía de referentes este Sioran? Sí, cuando uno repasa las obras de Sioran, difícilmente uno encontrará referencias a los filósofos, digamos, del siglo XX, ¿no? Y cuando lo hace, lo hace de una manera que no es muy, digamos, elogiosa para ellos. Sioran tenía una formación clásica, ¿sí? Entonces, tanto podría estar influido por el budismo, por el Rig Veda, como también por la filosofía griega o el estoicismo antiguo. Y una de sus influencias mucho era el gnosticismo antiguo, ¿no? De hecho, él tiene un libro que se llama El Asiago de Miurgo, donde uno, si tú lees ese libro, lo que está haciendo Sioran es reactualizar lo que diría en el siglo II Marción o Vasilides sobre este mundo, ¿no? Sobre la idea de que este mundo lo pudo haber hecho, no una divinidad, digamos, buena, sino un dios deficiente. Todas las cavilaciones teológicas de los gnósticos del siglo II están presentes en Sioran, ¿no? Sioran también admiraría a Marco Aurelio, a Pascal, ¿no? Y sobre todo, Sioran admiraría a los autores que para él son como autores que no son muy convencionales, ¿no? Si un autor es un histérico o un enfermo en su obra, a Sioran le agradaría, ¿no? Él diría que los autores que más nos impactan son aquellos que no condencen, digamos, a una racionalidad fría, ¿no? Y sobre todo, del siglo XX casi no hay referencias. Él tenía amistades con Henry Michaud, con Samuel Beckett, pero incluso su amistad con ellos era más personal. Bueno, con Beckett, los personajes de Beckett sí son sioranianos, ¿no? Pero sí, filósofos del siglo XX, no. Incluso por eso podríamos decir que Sioran no tiene ningún lugar y ninguna corriente filosófica del siglo XX, ¿no? ¿Y cuál era la relación de Sioran con el mundo? O sea, ¿cómo vivía Sioran con sus contemporáneos? ¿Cómo lo veían a Sioran? Y Sioran, ¿cómo los veía a ellos también, no? Fue contemporáneo de los existencialistas. Uno podría pensar que en algún momento podrían emparentarse en pensamiento, pero no. No, no es así. Sioran, al ir a París, él dura hasta los 40 años viviendo en las residencias universitarias de la Sorbona y comiendo en el comedor y él dice que pensaba pasar así hasta el resto de su vida, ¿no? A los 40 años en la Sorbona le dicen que no puede seguir comiendo en el comedor. Conoce a su esposa, la que sería su pareja durante varias décadas. Lo conoce en el comedor. Ella misma dice que cuando lo vio en el comedor sabía que no se iba a casar con un rico, ¿no? Y entonces rentan en una guardilla en un lado del Sena, en un ático, ¿sí? Muy pequeño. Ahí Sioran recibía a todos sus amigos. Y bueno, la vida de Sioran es una vida normal en París. Él es una persona que todos sus amigos lo describen como con un gran sentido del humor, muy amable. Todo diferente a la idea que podamos tener de que Sioran sería un espíritu, digamos, sombrío, pesimista, ¿no? Sería alguien, digamos, afable. Y su relación con las personas, con sus amigos, era normal, como son todas las relaciones, ¿no? Y con, digamos, en la intelectualidad, en el mundo intelectual francés y europeo, occidental, ¿cómo veían a Sioran? ¿Qué decían de Sioran? Te platicaba hace rato que cuando Sioran escribe, Sioran publica el bibliotecario de Podredumbre en 1949, ¿no? Y entonces él dijo, le preguntaron que si había trabajado mucho en ese libro y él dice que no había trabajado mucho, solo tres años y hay noche, ¿no? Ese libro lo reescribió varias veces y cuando Albert Camus, un intelectual, digamos, importante en la época, leyó el libro, dijo, bueno, a ver si ahora se dedica usted a hacer cosas verdaderamente intelectuales, ¿no? Después del bibliotecario. Eso te habla de cómo lo verían. Albert Camus lo veía bien, ¿no? Sioran en este momento se está dando a conocer, él es un rumano que no tiene gran importancia, Sartre tenía toda la importancia del mundo. Pero, digamos, el ascenso de Sioran en Francia es lento, gradual, hasta ahora que es un autor de culto, ¿no? En ese momento no lo era, no lo era tanto, ¿no? Sioran dice, cuando Sioran muere, encontraron en su ático 25 cuadernos de formato idéntico, que es una obra póstuma que ha salido en Francia de mil páginas, que se llaman cuadernos, ¿no? Y ahí define a Camus como un excelente escritor menor, ¿no? Un provinciano, él dice que el problema de los intelectuales europeos es que son muy provincianos, a diferencia de los intelectuales, digamos, periféricos, como el tercer mundo, que tienen curiosidades, digamos, universales. Por eso él dice que en ninguna parte de Europa puedes encontrar un Borges, por ejemplo, alguien que se mueva en todas las literaturas, en todas las filosofías, en todos los temas de las religiones, por ejemplo. También dijo algo, pues no similar, pero acerca de Sartre, ¿no? También Sartre le tiró, digamos, entre ellos se tiraban. Sí, de hecho en el Biblioteca de Podredumbre hay un texto que se llama Un empresario de las ideas, ¿no? Y ahí dice cosas de Jean Paul Sartre, bueno, algunas cosas son medio irónicas, pero en realidad también él habla de la gran capacidad que tiene Sartre para moverse en el teatro, en la filosofía y en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, Sioran se dice, se dice mucho de Sioran que nunca trabajó, por ejemplo, ¿no? Que tenía largos recorridos por Francia, por España, en su bicicleta, mientras se gastaba la beca que le dio la Sorbona. Es cierto esto, o sea, la vida de Sioran sí era tan así, tan literaria, o sea, es muy literaria, no es muy poética, pues en realidad se iba en la bicicleta, se fumaba sus cigarros en los cementerios y nunca trabajó hasta a los 40 años cuando lo encuentra en un comedor a la pareja con la que estará, me parece, sí, el resto de su vida, y lo va a estar manteniendo también ella, ¿no? Bueno, hay mucho de literatura en ello, ¿no? Incluso Sioran mismo, él quiere crear también una imagen de sí mismo como para dar un efecto al público, ¿no? Pero realmente Sioran se las estaba arreglando para hacer algo muy importante, que era tener tiempo para escribir. Y una de las cosas que decidió es no seguir una carrera académica, ¿no? Para él era muy claro que la universidad era la muerte de la inteligencia, y creo que no ha variado mucho eso, ¿no? Entonces, él lo que hace es utilizar todos los medios que tenga para no trabajar, digamos, en un trabajo oficial y tener tiempo para hacer lo que él quiera hacer, ¿no? Él ha trabajado un año en París de camarero, ¿no? Atendiendo en un café. A veces también hacía trabajos de traducir cosas y eso le daba dinero. O vivir en el comedor. Es decir, él dice, hay que estar dispuesto a todo para ser libre, es decir, para no trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que él tenía estrategias para subsistir, comer en el comedor, hacer trabajos, digamos, esporádicos, y ser como un cínico en el sentido antiguo de la palabra decir, necesitar lo menos posible. Su vida es una vida, digamos, sencilla, pero eso le permitiría el tiempo para trabajar, ¿no? Ahora, obviamente, cuando se va a vivir con su esposa, ella era una profesora, traductora de textos en inglés, y juntos ya afrontaban los problemas de la economía, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? A Cioran le gustó un poco decir que él es el ser más inútil de todo París, ¿no? Y que su obra es resultado, digamos, de esa inutilidad, ¿no? Pero está claro que eso también es un artificio que él pone, algo debería hacer para, digamos, para la subsistencia cotidiana, ¿no? Ciertamente no tiene ningún trabajo remunerado con un horario, ¿no? Eso es cierto. Leobardo, casi para ir cerrando, me gustaría platicar sobre una anécdota que también ya la comentábamos hace rato, y también qué tan cierto es esto. No se habla de Cioran como el filósofo, el pensador pesimista, uno de los pesimistas casi por antonomasia, ¿no? Y en una charla que comenta Zabater, ¿qué tuvo con él? Su traductor al español, amigo también, no sé qué tan cercano, pero sí se llegaron a conocer, a intercambiar palabras. Después de la charla que tuvo, ya cuando se estaban despidiendo, Cioran le recuerda a Zabater, pero dígales que mis libros curan. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo el curan? ¿Cuál es el legado de Cioran? ¿En qué podrían curar? ¿Cuál es lo terapéutico que podrían tener sus libros, su pensamiento, sus ideas? Esto, responder esto es algo complicado. Lo que sucede aquí es que la experiencia de la escritura de Cioran, contrariamente a lo que dicen sus títulos, contrariamente a las primeras impresiones que da su pensamiento, no es una filosofía que te lleve al pesimismo, a la depresión. Sí tienen poderes terapéuticos. Quizá esto tenga que ver con una especie de poder que tiene la obra de Cioran, que es el poder de desdramatizar el mundo, tanto los momentos buenos como la felicidad, tanto como los momentos malos como sería el dolor. Cioran diría que ambas cosas las puedes desdramatizar, puedes verlas. Hay un placer en ver que las cosas quizá no tienen tanta importancia, incluido las cosas malas o el fracaso mismo. Entonces, eso te lo comunica Cioran en su obra, y extrañamente al final de su lectura te das cuenta que más que ser un autor depresivo, es un autor, digamos, terapéutico, un autor que te ayuda a estar bien. Había una japonesa que le escribía a Cioran y decía que las obras de Cioran le habían ayudado a no suicidarse, y eso pasa además. Cioran es un autor, digamos, reconfortante. No es un optimista en el sentido, digamos, vulgar de la palabra, pero digamos su filosofía lúcida y escéptica es más reconfortante que un optimismo, digamos, vulgar. ¿Qué nos podría estar diciendo ahorita Cioran, la obra de Cioran, obviamente? Cioran a lo mejor en vida no diría mucho, preferiría callarse o quedarse en su guardilla, en su cuarto. Pero ¿qué nos podría estar diciendo hoy en día la obra de Cioran de este mundo que estamos viviendo a 19 años de muerto él? Cioran es un autor con una filosofía escéptica y lúcida que yo creo que va abullado con muchas cosas del mundo actual. En el mundo actual no tenemos mucha confianza en el futuro, en las utopías. Es un mundo donde Cioran diría que más nos vale estar lejos del futuro. Es decir, a diferencia de lo que pensaban los ilustrados de la historia, el mundo no va hacia mejor. La actualidad de Cioran estaría ahí precisamente en ser como un profeta del tiempo actual. Alguien que sabe entender el pulso del mundo actual. Es muy bueno liberarse del optimismo. Este optimismo que nos dice que podríamos ir hacia un mundo mejor. Cioran nos propondría una visión que en un primer momento pareciera más negativa, pero quizás sea más realista y quizás por eso sea mucho de su éxito actualmente. Bien, Leobardo, pues muchísimas gracias de verdad por haber participado en este programa. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en la próxima emisión de Acentos. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.